Y ahora sí, vamos a presentar a ella, ella es Noelia Rivas Moyano, cantante profesional, profesora de canto, fuerte aplauso. Hola a todos, bueno, espero que nos acompañen todos con plástico, ¿sí? ¡Vamos! No sé qué niña soy, solo sé que te vi salir, y en cinco minutos perdí, las letras para hablar de amor. Yo sé que no tengo palabras, y nunca las voy a atender, por eso aprovecho esta noche, ya ves que estoy sola otra vez. Por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas entender, no me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes, y pienses en lo que dije ayer, ay viejo, vienes de fuego, aquí siempre me toca beber. Siempre alabas los vacíos, como un agua en la ciudad, la nuestra es agua de río, mezclada en todo el mar. Cada vez que tomo un poco color, cada vez que tomo un poco color, cada vez que tiempo irá, un recuerdo más que es para ser que yo, otra es ilusión. Por llegar, cada corazón merece otra oportunidad, soy perdido, soy el medio de la ciudad, soy el que lo piensamos los dos, hasta que salga el sol. No importa de la vida, no importa la solución, no importa la solución. Me quedo con lo poco que queda, entero en el corazón. No importa de laitud, me quedo con lo que queda, no importa la solución. No importa de la vida, me quedo con lo que dije a mí, no importa la solución, me quedo con lo que yo. Yo quiero estar tranquila Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento golpear Este día empezó, no voy a terminar Ya nadie hace daño ¡Me ayudan! ¡Oh! ¿Cómo dicen? ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 Y yo estoy aquí ¡Ay! ¡Mborracha y loca! Y un corazón är ni cara Siempre rullará Y yo te amaré ¡Te amaré por siempre! Que manchotres 시련es a la cama que no hay ganas, se van a atrasar. ¡Vamos con el nuevo aplauso! Quiero que eres, la gran pesca por desde mis sueños, en la vida, y antes que vuelves de olvidar. Vamos a brillar el amor, vamos a brillar el amor. Vamos a brillar el amor, vamos a brillar el amor. Y esta durmió al calor de las pasas, y yo desperté queriendo soñarla. Ai, ve que es para atrás, puse a descubrir el amor. ¡Vamos con el nuevo aplauso! ¡Nunca sin que las cartas de amor! ¡Vamos! Un, dos, tres, y ya que el amor de música adiagera. Nada más que da, nada más que da Nada más que da, nada más que da Nada más que da